¡Viva Pauli Saña! Bueno, vamos a ser breves. Como no hay micrófonos, vamos a levantar la voz. Los primeros, deciros que hemos ganado. ¡Bien! Los datos que hemos podido recoger de Madrid son claros. Además, ya me han llamado las dos candidatas, tanto Raquel como Lali, y me han felicitado. Por lo tanto, podemos decir... Son datos muy claros. Hemos obtenido un 58,6% en datos globales. Son 1.868 votos. En la urna, en esta doble urna que nos han impuesto, y que sabéis que para nosotros ha sido un agravio y un atentado contra esa propuesta política de construir una alternativa entre todas y todos, en la urna de militantes hemos obtenido un 53% de los votos. ¡Bien! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Estoy hablando del Ayuntamiento de Madrid. Y en la urna de simpatizantes, un 62% de... ¡Bien! 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 Y en un momento, mundo 2% de sujeto. Un encuentro hijo, el hombre, él... ¡Bien! ¡Bien! Palabrabadanos am backside y el momento... ¡Bien! 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 vor três! ¡Bien! No se puede! Para nosotros es una alegría que estén ahí. Asumimos con tristeza que no se haya podido completar la votación como hubiéramos querido Pero en todo caso le reconocemos en igual medida que el conjunto de los que han podido hoy ejercer su derecho al voto Algunos con la doble urna querían dar un golpe a este proceso abierto participativo que hemos puesto en marcha Creo que el resultado lo que ha hecho es justo lo contrario, deslegitimar a los que no quieren un proceso participativo, combativo y que vaya a transformar la ciudad de Madrid Para acabar quiero recordar, insistir en nuestra apuesta política y en nuestro compromiso de construir una unidad popular Que sea capaz de echar al gobierno del Partido Popular del Ayuntamiento y echar a todos los recortadores Y por lo tanto a partir de hoy con todas nuestras fuerzas en todos los barrios, en todos los distritos vamos a estar con Ganemos Madrid Para hacer de este recorrido ¡Sí se puede! 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 No para retroceder ni para tomar impulso, hasta la victoria ¡Sí se puede! 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 ¡ un aplauso doble. Primero a los simpatizantes a los que se les ha puesto muy difícil votar pero han venido hasta aquí con nosotros. Y segundo a los compañeros de Torrejón que todavía hoy les amenazan con una impugnación. Faltan algunos municipios de los que no tenemos datos pero por el tamaño de las urnas y por el número que faltan y por el resultado podemos decir que esto es irreversible. A mí también me han llamado los candidatos para felicitarme por tanto esto como decía Mauri está ganado. El dato total en la Comunidad de Madrid es un porcentaje del 71. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Con 3.516 votos emitidos. De esta doble urna que querían deslegitimar, el voto de afiliados el porcentaje es del 64,4. ¡Así! 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 ¡Así gana Madrid! ¡Así! ¡Así! ¡Así gana Madrid! ¡Así! ¡Así! En simpatizantes ¡Fuera! 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 Entre los simpatizantes el resultado sube al 74,9! ¡Fuera! 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 Tres cosas y nos vamos a tomar el aire que igual nos da algo. Sí. ¡Sí! 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 contingente de la militancia, de los equipos de campaña y de quienes han peleado simpatizante a simpatizante y voto a voto. Sin vosotros y vosotras no habríamos llegado hasta aquí. ¡Votos! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Insistir en que esta candidatura que hablábamos de ilusión y hablábamos de recuperar Madrid solo tenía una voluntad y la voluntad continúa. Nuestra única voluntad es construir la alternativa al Partido Popular en Madrid. Este proceso y este resultado demuestra que esta organización no puede nunca más encerrarse en sus sedes, que esta organización tiene que abrir las puertas, tiene que abrir las ventanas y tiene que entregarse a métodos democráticos para todas sus decisiones, de aquí hasta el final. Con esto invitaros a todos y a todas a seguir trabajando, a seguir construyendo esa alternativa, a seguir peleando por un método democrático en todas nuestras decisiones e invitar a todos los simpatizantes a que hagan lo que les hemos pedido en esta campaña. No queríamos simpatizantes para votar hoy, queremos simpatizantes para que nos acompañen de aquí hasta ganar las elecciones en 2015. ¡Que viva la lucha de la clase obrera! ¡Gracias!